Música Nos encontramos en el distrito de Tlaxiaco Aquí, en una de sus agencias, se elabora una delicia gastronómica Que a pesar de la simpleza que aparenta, hay un delicado proceso para al final llevarlo hasta su mesa Música Todo se inicia con esta planta prehispánica, la milpa De la cual se cosecha el maíz, un grano muy indispensable en la alimentación, especialmente de los mixtecos En este hogar, Doña Caro, como la conocen en la comunidad Es una de las pocas personas que aún elabora de forma tradicional este rico manjar Música Música Uy, yo me enseñó mi suegra. Me dijo que así y así se iba a hacer el totopo. Que se resecara bien para que se pudiera hacer el totopo. Ese día estaría volcándola. Primero pongo el mixtamal. Y le pongo un calero y medio para que no salga calado el totopo. Y ahí ya que se cose el mixtamal, que se haga porque se tiene que estar probando para que no se cose el maíz. Que se quite normal como si fuera para tortillas. Ya de ahí lo he hecho al molino. Ya preparo la masa. Le pongo su mantequita, su sal. Y ya de ahí empiezo a echar el totopo. Cuesta porque hay que cuidarlo que no se queme. Que no esté... Cuidando que se dore bonito. Que es coser más de lomito que de la carita. Porque la carita se tiene que tostar. La carita se... De lomitos tiene que... Para que se pueda parar. Ya están duritos. Ya sienten tiesesitos. Ya este ya está bueno porque se dore, porque ya se paran pues. Ya se paran así. Porque si todavía no está cosido del lomito. No se para. Se cae. Lo hacen en diferentes partes pues. Pero... No todos... No todos son iguales como aquí. Porque ya ves que vienen los de fuera que están más lejos, más grandes. Los hacen sin... No se echan salecita, no se hacen pero simples. Ya no, porque yo le pongo manteca con salecita para que tiene sabor. A ver si me los piden. Si me piden simples, pues simples. Si me piden con chile, con chile y en la salta. Y los hago. Porque... Por ejemplo este que estoy haciendo es normal y aparte es el... Hacer el de chile, con chile y en la salta. No puedo mover la sal y bateca y la yervajata con el chile. Y ya si me... De cualquier color que me pidan. Blancos, azules, colorados, amarillos. Con cualquier maíz lo puede usted elaborar. No, con maíz criollo. Con maíz criollo porque... Con el de conazupo no. Nunca lo he hecho con el de conazupo porque no. Esa maderita que le pone usted ahí es... Es especial para el totopo o cualquier madera se le pone. Pues... Que esté redondita porque con el totopo es redondo. O no puede poner cualquiera pues. Que alcance así a cruzar todo porque no se despedace, no se quebre pues. Pues normalmente... He entregado un diario, me he hecho este, un cajón diario, que son 5 litros, y a un cajón le salen 52 totopos. El totopo se puede comer con salsa, con frijoles, con queso, con mole, o así solo, con café, se puede tostar el totopo, y se le echan una taza de café como si fueran galletas. Pues las nuevas generaciones no quieren hacerlo, no quieren aprender, que es otra cosa que... A mí sí me gustaría que aprendieran, porque de veras que es bonito aprender a hacer el totopo. Yo espero que las nuevas generaciones aprendan a hacer este totopo, ya porque no se olvide esa tradición de hacer totopos. Así como esta, hay otras tradiciones que poco a poco se van perdiendo. Conservar estas artesanías de nuestros pueblos es una parte importante de su identidad. En el próximo episodio exploraremos una más. Hasta la próxima. Música 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 Ay qué bonito es cantar, yo canto en vez de llorar. Yo soy como el gorrioncillo, canto, canto sin parar. Yo soy como el gorrioncillo, canto, canto sin parar. Música 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 Gracias por ver el video.